La Xiaomi Mi Smart 6 es pequeña y económica. La puse a prueba por 5 días y te voy a contar mi experiencia y además te voy a regalar un código de descuento. La Xiaomi Mi Smart Band 6 tiene ya tiempo en el mercado pero yo me dispuse por fin a probarla en profundidad en mi rutina por una semana. Por lo general este tipo de pulseras de actividad son un poquito limitadas. Sin embargo la Mi Band 6 me sorprendió un poco y te voy a contar exactamente el motivo. Antes quiero que sepas que al final del video te voy a dar un código de descuento de 10 dólares para que te compres esta o cualquier otra cosa en GK.com Ellos me mandaron la pulsera para probar así que además abajo te voy a dejar un enlace para que la puedas comprar. Esta pulsera es liviana, esa es la palabra con la que puedo definir a la Mi Band 6. No suelo dormir con ningún dispositivo en mi muñeca porque me resultó un poquito incómodo pero debo decir que lo intenté con esta pulsera y lo logré porque no la sentí en ningún momento. Xiaomi lo ha hecho muy bien al menos con este huero boda pantalla ha ido evolucionando y hoy en día tenemos colores que son muy muy vivos la verdad es que tiene bastante sensibilidad táctil y también más funciones y todo eso merece un punto positivo. Algo que me gustó de la pantalla es que posee un recubrimiento anti huellas especial que te permite tocar y tocar sin ensuciar la pantalla la verdad que eso me gustó bastante no tienes así como no se ve sucia en ningún momento eso está bien porque ya saben que las pantallas sucias son un asco y un fastidio. Y ahora tú te preguntarás ¿es cómodo para leer notificaciones? Pues lo cierto es que puedes hacerlo y es algo que agradecerás si haces ejercicios o si estás en una reunión y no quieres sacar el celular en ese momento pero es bastante limitada la visibilidad porque es una pantalla ¡ay! es una pantalla bien chiquita. Esto es algo que siempre me preguntan la correa de goma es muy cómoda muy liviana y se ajusta muy bien a la muñeca por ejemplo si vas a salir a hacer ejercicios no vas a sentir que se te cae ni que te pesa demasiado la verdad es que está súper bien además tiene muy buena garra aquí así que eso me gustó bastante. Además la pulsera que viene en la de caja tienes que saber que se ajusta casi a cualquier tamaño aunque tú puedes comprarla en un tamaño más grande si así lo necesitas y son bastante económicas en internet. Ahora hablemos rápidamente de alguna de las funciones que más me gustaron de la Mi Band 6 y es la personalización. Tienes una tienda en la aplicación en la que puedes instalar cientos de esferas de reloj diferentes eso me gustó bastante porque es algo que puedo hacer normalmente en mi Apple Watch o en los relojes WorldOS que he probado pero esta banda es bastante económica y está bien que tenga esa opción. Las funciones también son muchas desde múltiples modos de ejercicios que puede detectar automáticamente activar el modo no molestar notificaciones gestionar la música en el celular contestar llamadas estado de clima recordatorio temporizador en fin son bastantes cosas que normalmente podemos hacer con cualquier tipo de pulseras. Algo que comenzó a importarnos mucho es que los dispositivos pueden medir la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre y esta pulsera lo puede hacer también mide nuestro ritmo cardíaco nuestros pasos y la calidad del sueño la verdad yo dormí con ella y ahí ves algunas de mis estadísticas. Para ser bastante económica quiero que sepas que incluso te va a ayudar con los momentos de estrés y con tus métodos de respiración para que te relajes en ese ajetreo del día a día. Y algo que también me gustó es que me recordó todo el tiempo hacer movimiento levantarme del escritorio y eso está bien porque así uno no se pasa todo el día sentado frente a la computadora. El reloj se maneja además con la aplicación Mi Fit que es bastante completa y eso me gustó bastante porque tienes un montón de opciones en ella. Ahora tienes que saber que en la pulsera no hay ni un botón así que no podrás apagar la pantalla o volver atrás pero la verdad no es necesario te acostumbras rápidamente. En la semana de prueba no tuve problemas de desempeño quizás algunos textos y notificaciones que se desbordan de la pantalla un poco pero nada grave porque claro la pantalla es tan pequeña que se cortan un poco los textos la verdad. Ahora escucha esto si tú no tienes la costumbre de volver al cargador cada noche con tus accesorios entonces vas a amar la Xiaomi Mi Band 6 con su uso intenso tienes batería para 5 días pero si tu uso es promedio podrás conseguir casi 2 semanas con una sola carga esto es si no activas por ejemplo la monitorización del sueño si no la usas para dormir si no haces demasiados ejercicios entonces te va a durar mucho más. Y como te digo lo bueno te digo lo no tan bueno la carga no es rápida pero tampoco es algo que sea un gran problema se toma 2 horas en reponerse completamente así que no pasa nada ¿no? yo tengo que decirte que yo estoy yendo 5 días a la semana al gimnasio lo utilicé también esos 5 días para dormir y el fin de semana bueno lo utilicé todo el día también y la verdad es que la batería me alcanzó durante todo ese tiempo no tuve que ponerla a cargar y de hecho todavía tiene cierto porcentaje de batería así que yo creo que no hay ningún problema con eso me duró unos 5 días por lo menos sin tener que cargarla y el fin de semana ya tuve que ponerla en el cargador brevemente pero no pasa nada yo creo que estuvo bastante bastante bien ahora si te preguntas si la Xiaomi Mi Band 6 vale la pena mi respuesta será depende pero primero checa el enlace en la descripción de GK.com y usa el código de descuento que ves en pantalla para obtener 10 dólares gratis en toda la tienda ahora todo depende de tu presupuesto si no quieres gastar mucho este va a ser tu dispositivo es ideal para quienes hacen ejercicio no pesa mucho además incluye muchas funciones útiles como la resistencia a salpicaduras que también está genial la autonomía es una de las mejores que he visto en este tipo de accesorio así que si tienes todo esto en consideración creo que deberías comprarla ahora quiero que mires este video que te voy a dejar por aquí que estoy seguro te va a gustar que te voy a dejar que te voy a dejar